Bueno, yo quiero que la autoridad escuche este mensaje. A donde quiera que llegue este mensaje, que lo escuche. Yo tengo una niña de 14 años, soy madre soltera. Y un ajustador me la violó. Me la violó con 14 años, mi hija. Y él es un viejo con 35 años, 33 que se yo cuántos años que tiene. Un delincuente, armado, con 20 fichas, los policías lo andan buscando. Él es de la zona colonial y está en la Francisco de San Luis Sánchez, en la avenida, metido. Porque en su casita caliente lo andan buscando. Y va por mi barrio y hace daño, y hace maldad. Yo me mudaba con una mujer que se llama Cati, Cati Medina se llama ella. Un cuero, un cuero, que mete pilas de droga. Mete pilas de droga, mete patillas en patillas. Entonces ellos dos me le quieren dar a su sobre a mi hija. Mi hija con 14 años, me la amenazan que no diga que fue una violación. Que se yo que me la tienen frustrada la niña. La niña cogió una ayuda y se estaba cortando. Yo fui y le puse una jerella. Yo le puse su jerella. Allí en la Gómez le puse una jerella. Y cuando le puse una jerella, yo en la Gómez. Era fiscal, me puse un proceso de la jerella. Busca la chichi y vete. Para agarrar los presos a él. Pero yo sabía que yo estaba asustada. Porque desde que él se diera de cuenta me podían matar. Porque es un abusador. ¿Entiendes? Era andalmado, tiene su pistola. Vende pilas de droga. Y es un delincuentazo. Entonces yo dormí en para. Yo con cuatro niños en una casa, dormiendo asustada. Después que él me hace mi daño. Puyipuya, la mujer Puyipuya. Puyipuya cada vez que mi hija pasa. Puyipuya, Puyipuya cada vez que mi hija pasa. Puyipuya le ven tirando. Cuando me les sobra. Entonces voy caminando a comprar mi comida. Cuando vea a comprar la comida. A cocinar a cuatro niños que tengo en mi casa. Viene ella y me jala. Y me dice que por capo. Tú le pusiste una jerella a mi padre y yo. Yo le dije sí, yo le puse una jerella. A su madre. Yo sí, yo le puse. Y estoy dispuesta a que me maten. Ella agarra y me tiró con un caco de botella. Miren, me cortó ahí. Cati Medina se llama ella. Ella me cortó ahí. Cuando ella me cortó se embaló corriendo para su casa. Y yo me embaló corriendo para una vecina. Y agarré y cogí un trozo de botella. Y empecé a tirársela para su casa. Y a botellar. Se le entra a botellar. Se le trae la botella para adentro. Porque ella me cortó. Y cuando ella vio que yo estaba tirando toda la botella. Ella salió con un pote de gasolina. Ella me puse en candado a gente. Entonces por la oreja. Ella me quería echar gasolina para tirar un poco. Pero qué mames. Cuando yo vi el pote. Yo pensaba que era ácido. Y se lo empaqueté. Le empaqueté el pote de gasolina. Y la gasolina. Nosotros forcejeando. Cayó en la puerta de ella. Todo agregado. Y cuando yo vi el marido de ella. Venía para arriba de mí. Para allá. Venía para arriba de mí. Y yo tuve que correr huyendo. Y me metí pan de domingas. Una vecina que hay ahí al lado. Pan de domingas. Me metí corriendo. Y salí con una caja de fósforo. Y le tiraba fósforo. Para que le caiga la gasolina. Y se prenda él. Para que le caiga y se prenda él. Porque tenía que salvarme. Él me iba a matar. Él me iba a matar. Entonces yo. Me fui. Me fui. Amaro. Estoy dando una tía mía. Porque mañana. Él asista. Y no puedo tener barrio. Porque él me quiere matar. Entonces yo. Estoy haciendo este video. Porque yo dejé mis cuatro hijos solos. En mi casa. Y como yo sé que era un sicario. Mis hijos están en peligro. Son cuatro niños. Una niña de seis años. Dos mellizos de diez años. Y mi hija de catorce. Que él me violó. Cualquier cosa. Que él le pase. A mis hijos. Él es responsable. Yo lo dejé solos. Porque tú no vas a salir corriendo. Porque él me quiere matar. Él me quiere matar. Como él dijo. Como me va a entrar a tiro. Yo tú no vas a salir corriendo. Con su vida contra la mía. Entonces ahora yo llamo. Para ella para el barrio. Para saber cómo están mis hijos. Y a mí me dijeron. Que andaban con los policías. Que yo dijeron. Que yo le prendí su casa en fuego. Y así yo. Que no sé. Que es cuántas cosas. Dijeron a los policías. Supuestamente ella. Porque no podía ir de atacamento. Porque le andan buscando a los policías. Porque como ella me queda su daño. Porque ellos quieren que yo diga a Mara. Que yo le ponga que a ella. Que no le ponga que a ella. Mi hija me duele a mí. Son 14 años. Es un abusador. Me dijeron que había. Que es policía buscándome. Ahora. Oye. Pero que relajo. Oye. Que relajo. Esto es un abuso. Esto es un abuso. Pero que mostiera. Me van a matar. Me van a agarrar presa. Me van a hacer lo que sea. Pero esto no se va a quedar así. Yo voy a seguir con la policía. Yo voy a seguir insistiendo. Porque no lo van a tener que agarrar presa. Porque mi hija no se va a quedar así. Ese abusador. Delincuente. Pero lo andan buscando a la policía. Tiene 10 fichas. Él se llama Braya. Que vive en la Francisco Lucero Sánchez. Lo andan buscando. Y también caliente. Y vende pilas de droga. Braya. Y la mujer se llama. Cati Medina. Miren. 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 Entonces. La tranquilidad es buena. Pero la gente pone a uno. Y eso sobra. Me tienen harta. Eso no es así. Que me maten. Pero él va a tener que escoger cárcel. Yo quiero que la autoridad oiga ese mensaje, le quiera que llegue, en todos lados.